Lo temático de que tienen un invasor en casa cuando hacen el paralelo entre el derecho a abortar y demás y hacen un paralelo entre la violación y el infiltrado político y que lo quieren aplicar en mi contra es una tergiversación completa de roles. Ellos son quienes violaron pertenencias mías, derechos y demás, ellos robaron cosas y son ellos los que no saben qué identidad política tienen. Mi identidad política está muy clara, mil veces la explico, pero como ellos roban mis obras y las reparten entre partidos políticos antinómicos, anulan la capacidad de que se entienda mi identidad política como tal. Aparte, hasta un oligofrénico también se da cuenta que soy de izquierda y que ellos no lo son. En todo caso, los invasores y los que tienen que ser abortados son los que están ocupando el espacio.